El camello tiene una joroba El camello tiene una joroba El camello tiene una joroba Vamos camello, vamos El conejo tiene dos orejas El conejo tiene dos orejas Vamos conejo, vamos El perezoso tiene tres dedos El perezoso tiene tres dedos Vamos perezoso, vamos El zorro tiene cuatro patas El zorro tiene cuatro patas El zorro tiene cuatro patas, vamos zorro vamos La mariquita tiene cinco manchas, la mariquita tiene cinco manchas La mariquita tiene cinco manchas, vamos mariquita vamos La hormiga tiene seis patas, la hormiga tiene seis patas La hormiga tiene seis patas, vamos hormiga vamos La lagartija tiene siete rayas, la lagartija tiene siete rayas La lagartija tiene siete rayas, vamos lagartija vamos La araña tiene ocho patas, la araña tiene ocho patas La araña tiene ocho patas, vamos araña vamos